Música Aquí se construye barrio 105.7 Radio Talcahuano Hoy vamos a conversar en la oficina del programa calle sobre un tema que tal vez usted a veces lo ve, no tiene información, no sabe bien lo que pasa pero hoy día se lo vamos a aclarar porque hoy día estamos precisamente con las personas que trabajan con la gente que está en la calle que duerme en la calle, que usted a veces lo ve transitar cuando camina y no sabe qué pasa Bueno, hoy día vamos a empezar conversando con Francisco Fernández que es el profesional de salud mental, tú eres psicólogo y quiero partir contigo un poco para que nos cuente la reseña histórica de este programa cómo parte, cuándo parte, cómo está ligado a la municipalidad Hola, buenos días Bueno, la trayectoria institucional está enmarcada más o menos en los años 2003 cuando el gobierno de Chile se compromete, cierto, a incorporar sus esfuerzos para trabajar con personas en situación de calle es la primera vez que tenemos, digamos, los esfuerzos que el gobierno presenta hacia este tipo de población muchas veces ignorada o marginada de nuestra sociedad aproximadamente en 2005 se empieza a iniciar el primer catastro nacional para entender la cantidad de personas que tenemos en situación de calle en 2011 se efectuó un segundo catastro y en 2007 recién nuestro municipio, con grande esfuerzo asume como ejecutor del convenio con el Ministerio de Desarrollo Social la estrategia de intervención para las personas en situación de calle ¿en qué año me hiciste? ¿en 2007? en 2007 en 2007 nosotros estamos trabajando fuertemente para generar ayuda a este grupo de personas o población en situación de calle te digo situación de calle porque en el fondo el concepto es muy nuevo porque en realidad lo que pretendemos es devolverle la dignidad a estas personas en situación de calle la situación de calle para nosotros es muy común mirarla en forma despectiva o generar estigmatización social pero tenemos que entender que la situación de calle no es solo un problema de habitación habitacional sino que también es un problema transversal que va con la vulnerabilidad, ¿cierto? con la falta de oportunidades con la capacidad de las personas de no entender que hay un grupo de seres humanos que lo está pasando mal que tiene problemas de vinculación familiar y que en realidad necesitamos trabajar con ellos nosotros creemos mucho principalmente en que esto es reversible que se puede trabajar, ¿cierto? y estamos tratando de cambiar la exclusión y incluirlos dentro de nuestra sociedad Bueno, también vamos a conversar con Judith San Martín ella es coordinadora técnica del convenio 2014 Judith, hablemos de los convenios ¿qué significan? ¿cómo se funcionan? porque hay que decir que esta es una decisión política del alcalde Gastón Saavedra que toma la decisión, ¿cierto? de trabajar con la gente de calle entonces ahí se me imagino que se originan varios convenios y cómo se desprende después de que el alcalde toma esta decisión cómo se desprende, digamos, el trabajo probablemente tal Claro, efectivamente nosotros este año contamos con dos convenios de transferencia de recursos que son suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social ya tenemos el programa EGE y de Acompañamiento Psicosocial que son usuarios que ya están en su segundo año de intervención dentro de este convenio tenemos una cobertura de 45 personas en situación de calle ya y tenemos el programa de acompañamiento psicosocial y sociolaboral ya este convenio o el convenio 2014 contamos con 47 personas en situación de calle ya ahora, es muy importante recalcar los esfuerzos que hace nuestro municipio ya, porque también hay usuarios que quedan fuera de cobertura es ahí donde contamos con un complemento municipal a la estrategia para personas en situación de calle ya, entonces ahí trabajamos con usuarios que quedan fuera de la cobertura suscritos con el Ministerio de Desarrollo Social a ver, para aclarar un poco, con el Ministerio tenemos nosotros 47 usuarios sí ¿cuántos son en total entre el Caguano? a ver, entre los dos convenios tenemos un total de 92 usuarios ya, estamos hablando de convenios con el Ministerio de Desarrollo Social ¿que son 47? no, son 92 ah, 92, ya perdón sí, porque son dos convenios, ¿no es cierto? y tenemos el complemento municipal que ese abarca o brinda una atención a los usuarios fuera de cobertura ahí aproximadamente tenemos 120 personas en situación de calle entonces, el total en realidad serían alrededor de 200 personas que atienden nuestro municipio ya, a través del programa entonces, así como vamos trabajando y así se estructura de cierta manera nuestro programa este año 2015 ¿ya? y, ¿qué es lo que contemplan estos convenios? ¿no es cierto? sí, claro acá principalmente nosotros brindamos un acompañamiento psicosocial y sociolaboral los acompañamientos psicosociales principalmente se les brinda a nuestros usuarios que ellos puedan desarrollar ciertas capacidades y recursos con los que ellos cuentan ¿ya? y también ahí se va distribuyendo en distintos grupos prioritarios como nosotros trabajamos ¿ya? acá tenemos un grupo de prioritario que sería de empleabilidad en donde son usuarios principalmente entre 18 a 59 años en donde tienen una menor complejidad en cuanto a salud mental y además tienen obviamente expectativas de mejoramiento en cuanto a su inserción laboral ¿ya? el segundo grupo habla de adulto, perdón, de salud mental ya hablamos de empleabilidad, ahora hablamos de salud mental en donde tenemos igual usuarios entre 18 a 59 años con una complejidad media en cuanto a salud mental ¿ya? y por último tenemos los usuarios o grupo prioritario de adulto mayor ¿ya? también aquí son adultos mayores de 60 años y usuarios que van de los, entre los 50 a 60 años con, que presenten algún deterioro o fragilidad ¿ya? alguna, algún, no sé, por ejemplo que les cueste realizar actividades diarias el hecho de poder vestirse o que presenten alguna dificultad cognitiva ya también están insertos dentro de este grupo de adultos mayores de la, del 2007 a la fecha, la cosa, el número de usuarios ha ido en aumento o se ha disminuido, ¿cuál ha sido, digamos, la tendencia? la tendencia efectivamente ha ido en aumento ya, si nos damos cuenta, nuestra cobertura es de 92 pero también tenemos 120 usuarios que están fuera de cobertura entonces efectivamente a través de nuestros convenios nosotros trabajamos mediante cierta metodología y tenemos que ir evaluando anualmente el hecho de que si los usuarios pueden ser egresados o no ya, y entendiendo de que para los próximos años se cuente con nuevos convenios entonces, y poder incorporar a estos usuarios que están fuera de cobertura ya, entonces brindarle también el apoyo a ellos entonces ahí es donde se está trabajando pero evidentemente es un aumento de las personas en situación de calle en nuestra comuna quiero decir que estamos, aquí se construye el barrio, en la 105.7 en Radio Talcahuano para que usted nos sintonice, nos escuche y nos vea Carlos Poblete bienvenido Carlos buenas tardes estamos en invierno por lo tanto me imagino que hay un plan de invierno exacto bueno, me toca hablar de este componente muy importante que desde hace algunos años se ha implementado el plan de invierno creado por el Ministerio de Desarrollo Social y destinado básicamente a salvaguardar a mejorar el estándar de vida de las personas en situación de calle específicamente en en estos meses tan tan complicados ya que es como el periodo invernal con bajas temperaturas lluvias, enfermedades, etc. ¿Cómo se subdirece este plan de invierno? acá en la zona tenemos presencia de albergues temporales donde los usuarios pueden dirigirse a pernoctar hacer uso de servicios básicos y alimentación eso por un lado por otro lado tenemos la ruta social Carlos, pero antes que te vaya a la ruta social ¿los albergues dónde están? ¿y qué cómo pueden acceder la persona que está en la calle? ¿cómo se llega ahí? los albergues que dispone la comuna están en las poblaciones Gaete y San Vicente ambos funcionan en parroquias son dos temporales en San Vicente se ubica en la parroquia Nuestra Señora del Carmen ¿ya? pero el albergue tiene otro nombre Padre Jesús Belmaceda ubicado en calle Avina de España un par de cuadras antes de llegar a Almirante de la Torre ya población Gaete en el albergue Cristo Salvador de la parroquia al mismo nombre en calle Antonio de la Fuente sin número esquina Echeverría ¿cómo se accede? simplemente la persona tiene que presentarse entregar su nombre ojalá entregar su ruta pero si no se lo sabe igual describir brevemente situación que no tiene donde dormir que es una persona en situación de calle no tiene que llevar ninguna derivación ni nada por el estilo y existiendo el cubo para que pueda acceder no habría problema en que pueda perno estar ¿ya? hay una capacidad limitada en ambos albergues 20 personas en San Vicente y 30 en el albergue de Gaete sin embargo si no hay un cubo un espacio de cama para que ellos puedan dormir esa noche los albergues se coordinan ya mediante un móvil si es necesario para que esa persona pueda ser trasladada a un albergue fuera de la comuna ¿ya? así que así funciona hasta el momento en ese sentido de que tenga un espacio para dormir no ha habido problema con respecto a la ruta social hay que entender que las personas de calle son sujetos de derechos personas con con decisiones propias con derechos ¿ya? y muchos de ellos deciden no hacer uso de los albergues por distintas razones ¿ya? razones personales etcétera y prefieren estar en sus puntos de calle en ruco edificio o casa abandonada etcétera en base a esas decisiones y respetando obviamente su decisión de estar en el punto de calle y no dirigirse al albergue es que se establece la ruta social para visitar a estas personas en las comunas de Huelpén y Talcahuano se entregan aproximadamente 40 colaciones todas las noches y también en kit de abrigos por parte de los profesionales que van en esta ruta perdona que te interrumpa ahí ¿quiénes son los profesionales que hacen ese trabajo y en qué horario lo hacen? los profesionales que están a cargo de la ruta calle ruta social y a cargo también de la administración de los albergues son un programa perteneciente a la fundación nuevo milenio que a su vez es parte del arzobispado de Concepción ¿ya? ellos se encargan de toda la parte técnica metodológica y tienen las personas dispuestas para hacer este trabajo ¿pero a ustedes de repente les toca también salir de la noche? efectivamente dentro de los requerimientos que tiene Nuevo Milenio para ejecutar ambos dispositivos el albergue como ruta social ellos tienen que contar bueno por un lado con voluntarios ¿ya? con asociaciones de voluntariado que lo apoyen ¿ya? donde ahí se apoyan con estudiantes con organizaciones religiosas etcétera y además nosotros como municipalidad aportamos con semanalmente con profesionales que van tanto al albergue como en ruta social para estar al tanto de los casos porque tenemos usarios dentro de la cobertura de los programas que están en albergue y en ruta social como otras personas que uno va conociendo ya siempre hay casos nuevos de personas de asociación de calle nosotros como programa vamos teniendo contacto con esas personas orientándolos guiándolos si tienen algún requerimiento ya sea de salud asistencial etcétera y así como se va articulando la ayuda hacia esta población a través de de la ruta y los albergues bueno precisamente a Judith a Judith le quiero preguntar sobre el acompañamiento ¿qué pasa ahí? ya bueno como le señalaba de Nante efectivamente nosotros tenemos el acompañamiento psicosocial que lo hacemos a los usuarios de los distintos grupos prioritarios que es lo que yo señalaba de Nante ya pero principalmente a nuestros usuarios los gestores sociales ¿no es cierto? los que forman parte de nuestro equipo ellos realizan estos acompañamientos ya a los usuarios ya sea a los SESFAN o a las distintas instituciones con las que nosotros trabajamos de manera articulada ¿no es cierto? ellos lo acompañan y realizan el acompañamiento pero principalmente para que ellos puedan insertarse dentro de de la red pública ¿ya? eso es principalmente en cuanto a los acompañamientos que se van realizando lo otro son acompañamientos personalizados es decir ¿sobre eso te quería preguntar? ¿sí? ¿sobre acompañamientos personalizados? a ver nosotros si bien realizamos acompañamientos personalizados tiene una trayectoria de trabajo una intervención que se realiza con los usuarios ¿no es cierto? nosotros vamos trabajando con ellos y en base al tema de potenciar las capacidades y los recursos con los que contamos todos en realidad porque si bien son personas que viven en situación de calle ellos también tienen sus recursos tienen su capacidad y nosotros apostamos a eso de que efectivamente ellos pueden potenciar estos recursos y pueden mejorar sus condiciones de calidad de vida ¿ya? entonces así como nosotros vamos trabajando en cuanto al acompañamiento psicosocial y también tenemos un acompañamiento sociolaboral este año ¿ya? que para nosotros igual es como nuestra apuesta porque en realidad nosotros acá lo que pretendemos es y lo que se pretende en cuanto a metodología es el tema de mejorar las condiciones de empleabilidad y lograr insertarlos laboralmente ¿ya? ¿y cómo te ha ido con eso? ahí estamos trabajando ha sido bastante enriquecedor el trabajo ya nosotros acá contamos con un preparador laboral y gestor laboral ¿ya? ella principalmente trabaja con nuestro usuario y va desarrollando este mismo acompañamiento personalizado ¿ya? van trabajando con ello elaboran un perfil laboral que obviamente nos va a ayudar a identificar a lo mejor qué empresa donde podemos tener a nuestro usuario y se va desarrollando esto y también el tema de talleres nosotros nosotros trabajamos mucho con los talleres actualmente estamos ya hace dos semanas trabajando con talleres de formación y desarrollo para el microemprendimiento ¿ya? el acompañamiento sociolaboral se divide en dos líneas con las cuales trabajamos que es la independiente y la dependiente empezamos con la independiente este como les decía hace dos semanas vamos la verdad que los usuarios participan bastante y el trabajo que se ha realizado es muy enriquecedor en cuanto a como ellos visualizan el tema de tener a lo mejor un microemprendimiento ¿no es cierto? porque muchos de ellos tienen hábitos laborales ¿ya? porque a veces uno piensa que las personas en situación de calle principalmente están piden dinero en las calles ¿no es cierto? pero no nosotros acá nos damos cuenta de que en realidad ellos tienen hábitos laborales actualmente dentro del programa y de las coberturas que tenemos tenemos a 43 hombres que tienen hábitos laborales es decir que ellos cuidan auto hacen el tema de reciclaje recolección de cartón ¿no es cierto? todo el tema de reciclaje lo ven y eso es hábitos laborales y van generando ingresos ¿no es cierto? para su día a día el poder como le dijera el poder solventar sus gastos también ¿ya? eso en cuanto al acompañamiento sociolaboral y algo que nos motiva harto este año es la gestión laboral ¿ya? porque acá principalmente el hecho de establecer como acuerdos colaborativos con empresas porque y ahí es donde estábamos como bien entusiasmados porque en realidad invitar a la empresa ¿no es cierto? a que se incluyan a que puedan participar de esta iniciativa que obviamente es poder incluir a nuestros usuarios ¿no es cierto? a poder trabajar dentro de la empresa ¿ya? y ahí obviamente nosotros como programa realizamos este acompañamiento a los usuarios una vez insertos laboralmente entonces ese es el trabajo que estamos realizando ya Judy muchas gracias Francisco Francisco ¿por qué la gente llega a esta situación? ¿cuáles son las razones más o menos más generales digamos que lleva a la gente a una situación de calle? bueno mira los factores claramente son múltiples si bien es cierto hablamos de que hay un problema de habitabilidad de que hay un problema otros factores mucho más importantes como son principalmente el debilitamiento de lazo el tema con la familia el desapego a la familia también la vulnerabilidad pocas oportunidades y es un tema súper interesante porque desde este punto de vista ya todos tenemos un potencial o alguna o alguna vez podríamos llegar a tener una situación como esta soy súper tajante en decir situación porque creo que se crea que es momentáneo las personas de calle no son siempre de calle son situaciones y estados en los cuales un sujeto puede ir variando ya es dinámico y esto apunta a la inclusión esto apunta a que nosotros si es un estado debemos generar competencias para que las personas de calle en situación de calle puedan salir adelante nosotros como equipo trabajamos competencias fortalecemos vínculos generamos trabajos en terapia para fortalecer todo aquello que los chicos presentan un poco más disminuido y nos ha dado resultados el equipo ha generado bastantes vínculos con los usuarios ha generado vínculos con sus familias se están generando talleres psicoeducativos para el control de impulso incluso hasta para el tema de adicciones que también es un tema muy recurrente y se cree que las personas en situación de calle son adictos a todo tipo de sustancias ¿cierto? eso te iba a preguntar el estereotipo que hay con respecto a la gente de calle ¿cuáles son básicamente lo que la gente se imagina cuando ve a una persona en esa situación? bueno la estigmatización es latente y es una agresividad hacia las personas en situación de calle se cree que son drogadictos que son vagos que no les interesa surgir se cree que son ¿alcohólicos? alcohólicos absolutamente y la verdad es que nosotros tenemos como equipo y como municipalidad una mirada bastante más comprensiva sobre la situación o sea si tú pensaras en verte en calle ya con un alto nivel de estrés ¿cierto? sosteniendo una tensión constante frente a peligros en la calle claramente que hay un tema de alcohol o droga que es como un bálsamo para mantener este estrés para poder mantenerse en calle en una forma relativamente saludable claramente la salud mental de ellos es dañada ¿cierto? día a día por toda la demonetización y la violencia nosotros fortalecemos esos trabajos en la línea de violencia y en la línea de relaciones interpersonales tanto con sus familias en las relaciones interpersonales como con la sociedad y el área de adicciones en violencia principalmente para generar mecanismos ¿cierto? que puedan ayudar a mejorar esta percepción sienten que la sociedad agrede ¿cierto? con todo el prejuicio y aparte de estar en calle tienen que estar defendiéndose la sociedad también generando competencias laborales creemos que tienen la posibilidad de reinsertarse absolutamente dentro de esta sociedad por eso me interesa que quede claro que es una situación calle que es pasajera y que en realidad puede revertirse absolutamente y apostamos a la inclusión y apostamos a que podemos cambiar las situaciones Carlos quiero preguntarte a ti que nos hable un poco del equipo el equipo ¿quién dirige este equipo? ¿quién es la jefa o el jefe? ¿cuánto conforma este equipo que ustedes están acá trabajando con la gente de calle? bien imagínense que no lo nombramos bueno deja partir primero por la cabeza de la cabeza obviamente el programa de calle no sería posible si la decisión de nuestro alcalde ya así como la decisión de las administraciones anteriores de que exista un programa de estas características en la municipalidad dentro de eso nosotros estamos insertos dentro de la dirección de desarrollo comunitario de IDECO departamento social un poco más abajo sub departamento de acción social que es la unidad encargada de evaluar y monitorear los programas sociales y bueno nuestro equipo está conformado por dos coordinadores técnicos uno por cada cobertura Judith y mi persona y cada uno de los equipos está compuesto por diversos profesionales en el caso del programa que yo coordino que es el programa EGE y de acompañamiento psicosocial que es la cobertura que viene desde 2013 en adelante aparte del coordinador está un profesional social que es asistente social ya ese es su rol dos gestores que son los que tienen el contacto más directo con los usuarios ya cada uno encargado de un grupo distinto de usuarios una encargada de salud mental ya y una encargada de empleabilidad y adulto mayor ya con distintos tipos grupos prioritarios de usuarios también aparte de ejercer las labores de coordinación tengo el rol de profesional salud mental ya que es el rol que tiene Francisco en la cobertura de Judith ya en el caso de Judith ella como coordinadora también asume el rol de profesional social ya tiene profesional salud mental como dije dos gestores encargados de perdir directamente a la cobertura y además la profesional que está gestora laboral y preparadora laboral que ve los temas sociolaborales por los usuarios podemos decir bueno como todo programa dura poco tiempo media hora se nos va se pasa volando quiero como la única dama que tenemos pedirle ayudar que sea la persona que se despide de este programa de esta conversación que hemos tenido en un tema muy interesante porque y poco conocido con un trabajo bastante anónimo y que a nosotros nos interesaba como programa aquí se construye el barrio contarle a la comunidad lo que ustedes hacen así que además felicitarlo felicitarlo porque es una tarea bastante importante digamos frente a la sociedad sobre todo esta sociedad tan individualista que estamos viviendo tan materialista que estamos viviendo y que se deja muy poco tiempo para acciones de este tipo así que felicitaciones a ustedes Judith yo quiero pedirte que te despida en nombre de tus colegas y lo que quieras decir al final si es que quedó algo tienen el micrófono ahí para hacerlo agradecer primero esta instancia en donde puedan conocer en realidad lo que realizamos nosotros como programa calle la labor que realizamos dentro de nuestro municipio y que algo muy importante no es cierto son en la región son dos municipios que trabajan con las personas de situación de calle siendo la municipalidad de Talcahuano en este caso quien ejecuta estos convenios y en realidad estar preocupado y atento no es cierto de brindar una atención a este grupo que es uno de los grupos más vulnerables no es cierto principalmente eso o sea agradecer como le digo y también invitarlos a que si ven alguna persona en situación de calle obviamente en este invierno que existen estos albergues en donde ellos pueden estar pueden pasar estos días que en realidad son bien duros y todo entonces que ellos puedan o que se contante con nosotros en el programa no es cierto pero que puedan ellos estar dentro si es el 250 4305 antes de terminar una consulta fuera de fuera de programa ayer conversábamos de que había un albergue 24 horas ese no lo mencionamos entonces exacto ese es el albergue de Gaete Cristo Salvador ya ese es el albergue que está 24 horas sobre todo cuando tenemos lluvias muy intensas y obviamente los días donde hace mucho frío los usuarios pueden estar ahí 24 horas ya entonces es algo muy importante ya así que eso muchas gracias muchas gracias hoy día hemos conversado con don Carlos Poblete con Judith San Martín y con don Francisco Fernández tres profesionales dedicados a trabajar con la gente de calle en este programa aquí se construye barrio 105.7 Radio Talcahuano hasta la próxima semana chau